Mi padre es una pena, se pasa noches enteras Llorona Vajeña, estandarte de mi tierra chaqueña ¡Que se venga la primera! Mi padre es otra pena, se pasa noches enteras Con el bombo, violín y guitarra, y unas no cuecas también chacareras Montadito en su caballo, se iba a la hierra marcada Como son las costumbres chaqueñas, se volvía por la madrugada Caramarita brinda, la mejor cueca chaqueña Cantará por los guadalupanos, y se llama Llorona Vajeña Vuela, vuela paloma chaqueña, dale un beso a mi caramareña Me gusta la mujer chaqueña, porque sabe cocinar con leña Para vos vas a esta cueca, mi linda Vajeña La segunda guadalupano Mi padre es otra pena, se pasa noches enteras Con el bombo, violín y guitarra, y unas no cuecas también chacareras Montadito en su caballo, se iba a la hierra marcada Como son las costumbres chaqueñas, se volvía por la madrugada Caramarita brinda, la mejor cueca chaqueña Cantará por los guadalupanos, y se llama Llorona Vajeña Vuela, vuela paloma chaqueña, dale un beso a mi caramareña Mi padre es otra pena, se pasa noches enteras Con el bombo, violín y guitarra, y unas no cuecas también chacareras Montadito en su caballo, se iba a la hierra marcada Como son las costumbres chaqueñas, se volvía por la madrugada Contadito en su caballo, se va a la hierra marcada ¡Dame el cuerpo!